Si está grabando, dale Si me miente Mira Ya, está grabando, hola Si está grabando Dale hija, ahora Mira si está grabando, no creí Ahora dale Háblale a tu mamá Hola mamá No me quiero Pero si es verdad que está grabando Mira, dale, mándale un besito a la mamá Pero si me río porque se está mañando Todo, dale Dame un besito, tíralo un besito a tu mamá Pero tíralo un beso de verdad Oye hija Hásela así, chao mamá No mamá, escribe mi papá el malo